El final del camino aparece ahora para Kavidan. Jemre ya no necesita hacer nada para matar a Kavidan. El estado de Kavidan es grave. Sus pulmones han colapsado. Decidiendo que lo mejor para Reihon sería llevarla a cirugía, Emir le dice a Reihon que se prepare, que vamos a algún lado. Aunque Reihon piensa que Emir la sorprenderá. El lugar al que van es al hospital. En el hospital se han completado los preparativos para la operación quirúrgica de Reihon Tarhan. Cuando Reihon se da cuenta de que van al hospital, ella no quiere ir, le ruega a Emir pero Emir no lo escucha. Reihon dice que no se someterá a ninguna cirugía y que escapará del quirófano si es necesario. Al darse cuenta de que Emir no tiene intención de detenerse, Reihon se pone aún más desagradable y amenaza a Emir diciéndole que si mi bebé muere, tú serás el asesino y no te perdonaré en toda la vida. Emir comprende mejor que Reihon no puede soportar este dolor incluso si vive. Al final, Reihon gana y no se somete a cirugía. Por otro lado, Kemal no puede entender cómo Narin se arrojó conscientemente en los brazos de Pelin. Kemal, mirando el rostro de Narin y queriendo hablar sobre este tema, lleva a Narin a un lado y le pregunta, ¿sabía sobre el plan de Oya? Dice, aunque Narin se sorprende al principio, luego comprende la situación y dice, hice lo correcto y lo mejor para Masal, pensando que captó la mentira de Oya, Kemal inicialmente espera su futuro con Narin, pero luego pasa por un infierno con lo que escucha. No puede entender cómo Narin cree que puede estar con Pelin. Emir, quien está seguro de que convencerá a Reihon, les dice a los médicos que estén listos para la operación quirúrgica. Pero Reihon no se acostará fácilmente en esa mesa de operaciones. Cada minuto que pasa reducirá el éxito de la operación quirúrgica como consecuencia del crecimiento del bebé. Si es un poco más tarde, tanto Reihon como el bebé morirán. Reihon, por otro lado, quiere darles a sus bebés la oportunidad de sobrevivir, incluso si hay un 1% de posibilidades. Sabiendo que nunca volverá a ser madre como resultado de la extirpación del útero, Reihon se aferra a su única oportunidad de ser madre. Mientras Emir intenta convencer a Reihon, Reihon también intenta convencer a Emir. Kavidan, por otro lado, trabaja en su astuto plan e intenta hacer que Reihon pierda más tiempo. Kavidan se pone del lado de Reihon con respecto al tema del bebé y le dice a Emir que apoya a su esposa. Emir está a punto de volverse loco. El juego de Oya tuvo un éxito parcial y Kemal y Pinar se quedaron solos. Sin embargo, Kemal se dio cuenta de que Oya estaba jugando un juego para mantenerlos solos a él y a Pinar y se enojó mucho. Oya le dice otra mentira a Kemal, quien reacciona ante Oya y se pregunta qué estaba pensando Narin y le dice que le gustas mucho a Narin y quiere que construyas un hogar feliz. Aunque Oya no se da cuenta, se está hundiendo en mentiras y poco a poco se está perdiendo. Lo más importante es que Kemal está ahora muy cerca de la verdad. Reihon le dijo la verdad a Emir en la serie de televisión Yemin. Reihon finalmente fue sincero. Especialmente Melike fue muy influyente en la toma de esta decisión. Por supuesto, no tenía sentido caminar hacia la muerte sin conocer el orden y dejarlo independiente de esta decisión. Cuando Emir escuchó las malas noticias, por supuesto, se sintió muy triste y no supo qué hacer. Su decisión, por supuesto, es que Reihon viva. Sin embargo, Reihon está decidida a dar a luz al niño. De hecho, su salida de la serie es un tema conocido. Entonces no importa lo que haga Emir, no podrá disuadir a Reihon de este trabajo. A partir de ahora, la principal cuestión de curiosidad será el destino de Emir y su bebé. Reihon finalmente le cuenta a Emir la verdad sobre los bebés. Aunque Emir al principio no quiere creerlo y lo niega porque algo debe pasar, no piensa ni un momento cuando se trata de su esposa, a quien ama más que a su vida. Emir es consciente de que no puede vivir sin Reihon, por lo que promete ser un muro frente a Reihon y mantenerla con vida. Reihon insiste en no abortar al bebé, porque hay algo más que Emir no sabe. Si no puede ser padre ahora, nunca podrá volver a ser padre, lo cual es tan malo como morir por Reihon. Emir no le da su palabra a Reihon. Reihon está decidido a esperar hasta el último momento. Por otro lado, Narin, quien regresó a la mansión con valentía, se arrepintió. De hecho, su pasado es oscuro y no es digno de un hombre sencillo como Kemal. Aunque dice que regresó por Narin Mazal, nunca olvida a Kemal. Kemal también dice que Narin lamenta la ruptura y mientras piensa en ir a la mansión por sí mismo. El deseo de Narin de ir una vez más arruina la moral de todos excepto de Oya. Talas, que salvó a Kavidan una vez más, tiene otro plan para Kavidan. Ya en problemas, Talas no quiere volver a ser sospechoso de asesinato y elabora un plan para hacer que Kavidan parezca que murió por causas naturales. Kavidan está presa de un virus malo. Mientras Reihon insiste en no abortar a su bebé, ella decide llevar la confianza que Dios le ha dado hasta el último momento. Aunque los médicos dicen que no hay posibilidad de que ambos vivan al mismo tiempo, Reihon no puede tener a su bebé y decide intentarlo, aunque sea una pequeña posibilidad. Entonces, ¿qué dirá Emir cuando escuche la decisión de Reihon? Reihon, quien ahora comparte esta decisión con Emir, está segura de que Emir estará a favor de abortar al bebé, por lo que tiene miedo de las reacciones de Emir. Reihon, que no puede contarle a Emir sobre la situación real del bebé, en realidad está haciendo un gran derecho al ocultarle los hechos a Emir. Aunque la vida es la vida de Reihon, comparten esta vida con Emir. Emir también tiene derecho a conocer los hechos sobre la vida de Reihon. Reihon insistirá en no abortar al bebé, pero aunque creo que habrá una sorpresa sobre el bebé. Estoy seguro de que Reihon morirá en el final de temporada, porque Reihon también sabe que este bebé es su única oportunidad de darle un bebé a Emir. También es consciente de que si aborta a este bebé no podrá ser madre. Yemre apuntará con su arma para matar a Kavidan en busca de venganza, pero por supuesto no podrá disparar. Sin embargo, espero otro plan de venganza por parte de Yemre en el final de temporada. Si bien sentimos pena por Reihon, parece que el guionista nos hará felices porque Kavidan encontró problemas. Pero creo que la temporada 3 no sería tan divertida sin Kavidan. Es malo y todo. Pero, ¿no es su tormento lo que te hace ver la serie? Finalmente, sucedió lo que esperábamos y Narin recobró el sentido. Narin regresó a casa por Mazal y Kemal era el más feliz por esta situación. Aunque Kemal y Narin están en habitaciones separadas, no dejarán de soñar el uno con el otro y días llenos de amor se encontrarán con la audiencia. Narin, quien renunció a Kemal por Mazal, es consciente de que hizo daño a Mazal al mantenerse alejada del verdadero Mazal. El juicio de Mazal ya ha terminado. A partir de este momento, todo lo que Narin hará será romper su promesa a Oya. Narin soportó todo, pero no podía soportar ver al hombre que amaba caer en brazos de otra persona ante sus ojos. Narin no incumplirá su palabra. Estará lejos de Kemal, pero cerca de Mazal. Si Narin le dice a Kemal que Oya es la única responsable de esta separación y de todos los demás dolores, todo será perfecto. Pero gracias a Dios, Narin regresó a esta mansión. Reyhan le dirá la verdad a Emir. En Yemin, Reyhan le oculta su enfermedad a Emir. Sin saber qué hacer al respecto, Reyhan le pide ayuda a Melaik. Melaik, por otro lado, le advierte a Reyhan que no está bien ocultar los hechos y que debería contárselo a Emir. Sin embargo, la preocupación de Reyhan es que Emir se opone al nacimiento del bebé. De hecho, Reyhan tiene razón en su opinión. No importa lo que haga Emir nunca podrá permitirse el lujo de perder a Reyhan. Entonces Reyhan ocultará los hechos un poco más. Es demasiado pronto para explicarlos ahora. Persiguiendo a Yembre Khabidan Khabidan es feliz